Vamos a tener un momento más tranquilo. Tenemos ahora el gusto de presentarles la actuación de doña Amparo González García. Amparo, bien conocida por muchos de ustedes por sus actuaciones en tres cantos, nos va a escenificar uno de los relatos de la obra Cuentos de amor de doña Emilia Pardo Baza. No soy tan conocida, pero bueno, ahora ya me conoceré. Me habían invitado a la boda de Micael Aránguiz con Bernardo de Meneses y no pude asistir. Pero mi sorpresa fue grande cuando supe al día siguiente que la novia, al pie mismo del altar, a la pregunta del obispo de si recibía por esposo a Bernardo, soltó un no claro y enérgico. Y como reiterada con extrañeza la pregunta, se repitiese la negativa, el novio, después de pasar los quince minutos más ridículos del mundo, tuvo que retirarse, deshaciéndose el enlace y la reunión. La boda iba a celebrarse a las ocho de la tarde en casa de los Aránguiz. Me imagino el panorama y no me puedo consolar de no haberlo podido contemplar por mis propios ojos. El salón estaría repleto de la selecta concurrencia. Las señoras, vestidas con seda y terciopelo, con collares de pedrería, al brazo la mantilla que han de tocarse en el momento de la ceremonia. Los hombres, luciendo sus placas relucientes o veneras de órdenes militares en la delantera del frac. La madre de la novia, ricamente vestida, atareada, solicita, de grupo en grupo, recibiendo felicitaciones. Las hermanitas de la novia, conmovidas, muy monas ellas, de rosa la mayor, de azul la pequeña, luciendo los brazaletes de turquesas, regalo del futuro cuñado. El obispo, que ha de bendecir la boda, alternando grave y afablemente. Y me imagino al fondo el oratorio, recubierto de flores, una inundación de rosas blancas, desde la cúpula hasta el suelo. Y en el altar, la efigie de la Virgen, protectora de la aristocrática mansión, que ha enviado desde Valencia el riquísimo propietario Aránguiz, tío y padrino de la novia, que no ha podido venir en persona, por viejo y achacoso. Detalles que corren de boca en boca, calculándose la magnífica herencia que recibirá Micaelita. Una esperanza más de ventura para el matrimonio. En un grupo de hombres, me imagino al novio, algo nervioso, pálido, mordiéndose el bigote sin querer, inclinando la cabeza para recibir las frases halagüeñas que le dirigen. Y por último, en el marco de la puerta de las habitaciones interiores, una especie de aparición, la novia. Cuyas faciones apenas se divisan bajo la nubecilla del tul, que avanza haciendo crujir la seda de su traje, mientras en su pelo brilla como adornado y brillante el aderezo nuncial. Y ya la boda se organiza. Los novios avanzan, conducidos por los padrinos. En el altar, la cándida figura de ella, al lado de la irosa y esbelta de él. En primera fila, la familia, buscando buen sitio para ver, amigos y curiosos. Y entre el silencio y la respetuosa atención de todos, el obispo formula la pregunta, a la cual responde un no seco como un disparo rotundo como una bala. Y me imagino el movimiento del novio que se revuelve herido, el ímpetu de la madre que se abalanza para amparar y proteger a su hija. La insistencia del obispo, forma de su asombro, el estremecimiento general. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿La novia se ha puesto mala? ¿Qué dice no? Imposible, pero ¿es seguro? ¡Qué escándalo! Esto, en las sociedades finales del XIX, es un terrible drama. Pero en el caso de Micaela, a la par que drama fue misterio. Nunca se supo la causa de la súbita negativa. Micaela se limitaba a decir que ella había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de hacerlo, aunque fuera al pie del altar. Los íntimos se devanaban los sesos buscando suposiciones inverosímiles. El caso es que todos habíamos visto a los novios hasta momentos antes del fatal desenlace, satisfechos y amarteladísimos. Las amigas que entraron a admirar a la novia engalanada dijeron que estaba loca de contento, ilusionadísima, que no se cambiaría por nadie. Estos datos oscurecían aún más el extraño enigma que por largo tiempo dio pábulo a la murmuración. Hoy, a los tres años, me la encontré en un balneario de moda donde tomaba a su madre las aguas. Y no hay lugar que facilite más las relaciones que la vida de balneario. Me hice tan íntima amiga de Micaela que me reveló su secreto, dándome permiso para divulgarlo. Pero, asegurando que explicación tan sencilla no va a ser creída por nadie. Fue la cosa más tonta. De puro tonta no quise decirla. La gente atribuye los hechos a causas profundas y trascendentales, sin darse cuenta que el destino muchas veces lo fijan las niñerías, las pequeñeces más pequeñas. Pero son pequeñeces que significan algo. Y para algunas personas significan demasiado. Además, no comprendo cómo nadie se dio cuenta. Porque la cosa sucedió allí mismo, delante de todos. Lo que pasa es que sucedió en un decir Jesús. Tú ya sabes que mi boda con Bernardo parecía reunir todas las condiciones de felicidad. Además, reconozco que mi novio me gustaba mucho. Más que ninguno de los hombres que conocía. Y que conozco. Algunas personas le juzgaban violento. Pero yo siempre le vi atento, deferente, blando como un guante. Le puse a prueba en algunas situaciones. Pero de todas salió bien. Su conducta fue tan correcta que creí poderle confiar sin temor alguno mi porvenir y mi dicha. Llegó el día de la boda. Al ponerme el vestido blanco, reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba. Regalo de mi novio. Un antiguo alenzón auténtico de una tercia de ancho, en perfecto estado de conservación, una maravilla. Bernardo me había hecho saber su valor. En aquel momento solemne, al verlo realzado en el vestido, pensé que significaba una promesa de ventura. Que su tejido tan frágil y tan resistente a la vez, prendía en sutiles mallas dos corazones. Este sueño me fascinaba cuando me dirigía hacia el salón en cuya puerta me esperaba mi novio. Al precipitarme para saludarle llena de alegría, antes de pertenecerle en cuerpo y alma, el encaje quedó enganchado en un hierro de la puerta. Con tan mala suerte que al quererme desprender, oí el ruido típico del desgarrón. Y pude ver como un girón del soberbio adorno colgaba sobre mi falda. Pero también vi otra cosa. Vi la cara de Bernardo, desfigurada, contraída en el más vivo enojo, sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta para proferir la queja y el agravio. Se contuvo por estar rodeado de gente. Pero en aquel instante fugaz, un telón se levantó y apareció desnuda un alma. Debí de transformarme. Menos mal que el velo cubría mi rostro. Pero en mi interior, algo crujía y se despedazaba. Ese júbilo con que fui hacia el salón se transformó en un horror profundo. La cara de Bernardo se me aparecía con aquella expresión de odio, de ira, de menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Y esa convicción se apoderó de mí. Y con ella vino otra. La de que no podía, la de que no quería entregarme a ese hombre. Ni entonces, ni jamás. Pero sin embargo yo continué andando, llegué al altar, me arrodillé, escuché las exhortaciones del obispo. Pero cuando me preguntó, la verdad saltó a mis labios, impetuosa, terrible. Ese no, salía sin proponérmelo, me lo decía a mí misma, para que lo oyesen todos. Y por qué no dijiste el verdadero motivo, cuando tantos comentarios se hicieron. Lo repito, por su misma sencillez no se hubieran convencido jamás. Lo natural y sencillo es lo que no se admite. Preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serias y trascendentales. Bueno, el título quería decir, pero bueno. El título del puente de amor de doña Julia Cardoazán, que dice que no lo funciona, es que se llama El encaje roto. Y entonces si digo el título, pues ya. Gracias.